Ya I'm ready for this, ya I'm ready for this No, 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 no. Cuando te dije que tenía un corazón de pierna No sabía que tenías tú tanta fuerza Manta sin nada puta, me estás y nada más Manta sin nada puta, manta sin nada más Eso que me das me mata a mis marquitos Dame un poco más, muño, que me repito Sé por dónde vas, me llena de carito Voy a provocar un encuentro con mi doña Y así, te metí en mi vida, el amor Y tú tienes un tiempio, bueno, cuándo que el muro se metió Y ahora me vas a tu libertación Con besos que me rompen por el lado Mira, estoy donde te a lo que quiero salvar Creo que soy igual en lo que me atrapa Una voz feliz, me deja que te vay Yo no quiero que te abra con la gente No, 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 no quiero salir de ti No, no, no quiero salir de ti Cuando te dije que tenía un corazón brindado Yo no quiero salir de ti Y ahora me voy a hablar con mi doña Manta sin nada puta, manta sin nada puta ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Daniel! ¡Gracias por mi familia y mis amigos que están ahí! ¡Os quiero! ¡Gracias!